Hola, ¿qué tal vecinos? Mi nombre es Arturo Bobbio. Hemos acudido a la invitación de un grupo de vecinos de Vallehermoso. En este sector hay una serie de problemas que esta gestión debe solucionar. La seguridad ciudadana debe reforzarse en toda la urbanización. No debe haber una sola caseta en desuso y sin personal. Estos lugares donde consumen droga deben desaparecerse y limpiarse. Es necesario también recoger la maleza, multando a quienes la arrojen. También exigir el cerco de terrenos por parte de propietarios para evitar que boten basura en estos. Las escaleras deben de mejorarse, reforzarse y enverdecer estas zonas. ...de la obra. Vemos que se está ejecutando. Está el regidor Pinillos también que ha acudido. Nos hemos encontrado acá. Y el señor, ¿cuál es su nombre, señor? El nombre es Alberto Llanos. Alberto Llanos, que nos indica que no hay ahorita supervisor en esta obra, ¿correcto? Es lo que usted nos ha indicado. ¿O hay algún encargado? Usted es el único encargado del municipio. El único encargado del municipio. ¿Usted es ingeniero? No. No, no. ¿Tiene el grado de supervisor de obra? No. No, tampoco. Pero conocimiento, sí. Pero la norma, ¿qué señala, señor Gados? No, claro. La norma dice que tiene que estar conforme a la ley. ¿Cuándo? Tiene que haber un encargado, la norma. Un supervisor que sea ingeniero. Claro, exacto. ¿Y hay ahorita un ingeniero? Por parte de la municipalidad, no. Cuando no hay supervisión. Hay estado picando la pista, buscando las tapas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.